Hola, como ya sabéis, soy, aparte de un Corral Influencer, Enrique. Yo me he estado rechazando a hacer mi vida internacional de la Universidad de Amazon del Autismo para presentarlo a mi mejor. ¡Convergúntimos! Yo soy Enrique, pero igual que Felipe, soy Félix de Aragón. Me gustan los videojuegos y te saldría a decir más de un millar de grandes que el programa. Me sé muchos animes y aparte de lo bien que dibujo, no sale a decir que me gustaba a hacer de mí. Hola, me llamo Charles, tengo 17 años, nací en Francia, en Saint-Golain, y mis aficiones son los coches, la música en tipo trap, electro e inglesa, me gusta el diseño de los móviles, las patillas como marcas y las quechas de Podry Money, y me gustaría crear mi marca de coches o de otros temas. Yo, como ya saben, me llamo Felipe, y como os ha dicho Enrique, vengo de Zaragoza a Ramón. A mí, al igual que a Charles, me gustan los coches, pero también me gustan los clásicos y todo lo relacionado con el motor o el automovilismo. También me gusta la música de diversos géneros, swing, rock, rockabilly, los psicodélicos pop, pop-roll, bandas sonoras, chicas y las electroidencias. Este 20 de abril cumpliré los 17 años. Ahora que nos conocemos mejor, nos despedimos. Los TEA no somos estudiantes ni muchas ganas, somos personas, las cuales no nos estarían a defender, no somos tontos por ser TEA. ¿Y que nos está diciendo? Xa una xipó que nos está. Xa una xipó que nos está.